La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias 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 Señora Presidente Gracias 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 Diversificación de turismo y creación de base económica nuevo Señora Presidente Me está pedido de un Estado todo poderoso iluminar cada uno de nosotros para nos seguir enriquecer nuestra voz con respeto mutuo del espíritu de nuestra constitución con optimismo y criatividad de una atmósfera de cooperación y convivencia con un sentimiento con un sentimiento de positivismo, fe y esperanza que simboliza el inicio de una etapa nueva y declarar el año parlamentario de 2015-2016 como abril Muchas gracias Muchas gracias Gracias